Quiero compartir con ustedes en este momento como se dice arreglo de este rompimueño porque esta demasiado alto, que debemos hacer para la traza? un trazo, así como se puede cerrar un trazo, luego un poquito de corte, luego vamos a ver con el palagro aquí tenemos un martillo de movilidad aquí tenemos un martillo de movilidad aquí tenemos que hacer la ruta de movilidad así como podemos hacer la ruta de movilidad el trabajo es duro, pero lamentablemente está muy alto que tenemos que bajar, si, si tenemos que bajar para que no tenga demasiado esta es una entrada de un puerto así como vemos hace un primer corte todo bueno amigos, una vez que hemos cortado después de este rompimuelle, pues que no ya vamos a, estamos reiniciando lo que es picado con martillo por qué razón lo hacen nuestros amigos miren, en este caso, en esta vía como vemos, es una vía transitable para los vehículos pues que lamentablemente han hecho, ¿no? este rompimuelle han hecho, pues, alto, ¿no? entonces, ¿qué pasa? que todos los lo que son vehículos chicos así como este, por ejemplo, acá ahí está un station ¿no? como se ve? se choca, ¿no? parte de arriba, choca entonces, ¿qué tenemos que hacer? es solamente hacer cortes porque yo sé que está mal, ¿no? pero lamentablemente que nos ha tocado hacer ese trabajo porque han hecho así en corte como se ve aquí lamentablemente con saco no lo dejan ni trabajar porque así como se ve, ¿no? está pasando ¿ves? casi choca y finalmente pasan acá transporte por acá, ¿no? lo que viene, ¿no? es este puerto es un puerto que no es constante sale de los vehículos allí, ¿no? hasta el moto entonces, por eso le están haciendo un corte para bajar de acá, parte de arriba hemos hecho como ve así como podemos observar en este momento es una vía que se va hasta abajo un puerto y luego con un bajo de abajo y luego se va a ver al final terminado y luego y luego Sí, sí, ese es el importante para poder. Todo lo que había, este rompimuelle que había, estaba alto, pues que hemos bajado, he hecho un corte, como 6, 7 centímetros que hemos bajado, ahora quedó así, o sea, bajo, le hemos hecho solamente un corte, y así lo hemos bajado, así quedó todo eso, luego lo vamos a hacer pintado, quedó muy bien, ahora ya nos chota los vehículos que van a pasar por acá, ya nos va a chocar acá, y así quedó, hemos tratado de arreglar con la vía de KKN, hemos chotado unas trancas, ahora lo hemos dejado así, como podemos ver en este momento, así quedó muy bien, con el trabajo bien, ningún problema, todo se puede solucionar, ¿no? Ese es por lo que han hecho el trabajo mal, nosotros no hemos hecho, pero han hecho muy mal, ¿no?, el trabajo, como se puede observar. Así quedó, quedó muy bien, bajito, ¿cuánto de altura? 8 centímetros, así como se ve, 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 así